Muchísimas gracias, maestro Jaime Valls Esponda, rector de nuestra máxima casa de estudios en Chiapas, la UNACH, por esa presentación. Muchas gracias también a los senadores, a la senadora Alejandra Barrales que nos acompaña, al senador Miguel Ángel Chico Herrera, a todos los presentes, por supuesto al maestro Rodolfo Disner, a mi amiga y artista plástica chiapaneca Masha Cepeda, y por supuesto a Lucía García Noriega, secretaria de Cultura del Distrito Federal, que viene en representación del maestro Mancera. También a César Chávez, representante del gobierno de Chiapas en el Distrito Federal, a todas las asociaciones de chiapanecos en el Distrito Federal. Nuevamente agradezco la presencia del exgobernador Eduardo Robledo, que aquí nos acompaña. A todas y todos ustedes chiapanecos o no, que están aquí con nosotros, muchas gracias por darnos este momento de atención. Ya lo mencionará en un momento más el maestro Valls, este es justamente el primero de muchos proyectos que tenemos en puerta junto con la universidad. La universidad que además está a dos años, pero el maestro Valls, previsor como es y planeador como es, en dos años cumplirá 40 años la universidad y trae un recorrido y un programa de trabajo muy interesante sobre lo que ocurrirá previamente a esos 40 años y después en el año de la celebración. Y quiero pensar que este es uno de los eventos que justamente anteceden ese importante aniversario y lo que haremos al final, que es la firma de un convenio entre la Comisión de Bibliotecas y la propia universidad. Y agradezco además poder ser presentador de este extraordinario libro que ya ha reseñado Masha con mucha puntualidad y por supuesto con mucho más conocimiento del tema que su servidor, así que cualquier atrevimiento que me tome pido sus disculpas anticipadamente. Aquí comentábamos con el maestro Disner, que es justamente a 1200 grados centígrados o más el punto en el que arde la arena, a diferencia justamente del papel que tan consistentemente reclamaba Ray Bradbury en sus 751 grados Fahrenheit. Los barros del maestro Rodolfo Disner moldean la arena para fundirse y recibir el soplo humano divino creador del arte. El barro es un material terrestre, pero su transformación ha sido también tarea de deidades poderosas y ampliamente reconocidas. Por eso el barro atrae a los niños y como tal atrajo al maestro Rodolfo Disner en sus primeros años. Los hombres de Chiapas, por supuesto, no están hechos solamente de barro, más bien son de maíz, así nos reconocemos. Y en consecuencia el maestro Disner se ha visto en la necesidad de transformar el barro en un ingrediente solar diferente. Muchos años pasó el maestro Disner para convertir las arenas costeras en un material con toda la consistencia del elemento primigenio de los chiapanecos. Por eso la cerámica de Disner se hace con materiales cósmicos, su hierro, sus óxidos, sus reducciones de bronce, se han generado en el complicado mar del tiempo y las distancias. En consecuencia, no es extraño que su arte se relacione con el sol, la estrella creadora de la vida y del mar. La estrella que es la madre de hombres, de mujeres, de sirenas, de tiburones y también de caballitos de mar. El hombre al que hoy homenajeamos aquí es un chiapaneco de tiempo completo. Nació en Huizla, los de Huizla lo reclaman huizleco, pero es un tonalteco por vocación y Turulo, hijo pródigo de esa tierra también. Tiene la prosapia de los chiapanecos, quiero creer yo, nacidos junto al agua que baja de la Sierra Madre de Chiapas. Seguramente por eso se explica su obsesión por el mar y por las entidades que lo habitan permanentemente. Y sobre todo por las que se mixturan entre las olas y las montañas. La obra de Disner pretende sobrevivir al tiempo y es que el material básico del artista es muy perdurable. Y Disner refiere el ejemplo de las tablillas en la Mesopotamia. Se trata pues de transmitir al futuro una visión colorida del escenario presente que nosotros vivimos, de los imaginarios de las mujeres y los hombres de Chiapas. En el libro que hoy se está presentando aquí, se observa una apreciación plástica que llama a reflexionar. Sobre todo las obras de los distintos campus de la Universidad Autónoma de Chiapas y que además en el video que se está transmitiendo en este momento ahí se pueden apreciar estas obras. En ellas Disner no pretende crear un molde para el pensamiento, sino animar en todos los sentidos las libertades en el trasfondo de la razón, la duda y la búsqueda. La presentación de este libro sigue la lógica básica de cualquier enamorado chiapaneco. Y es que esta lógica indica que primero hay que conocer directamente a la pretensa y enseguida pues vendrán las fotografías y las demás prendas para remanchar los sentimientos. Y en este caso el libro contiene fotografías, contiene los ensayos que sean referidos para presentar la obra. Y el resultado debe de ser el mismo, convocar a un conocimiento más directo, más profundo, más cálido del arte del chiapaneco Disner en todas partes. Y para eso también está la exposición que presentamos aquí en la explanada central del Senado. El material, la arcilla, que parece modesto, es convertido por Disner en una vertiente soberbia en cuanto a su duración. Cuando los tablilleros de Babilonia hacían su tarea, pues seguramente pensaban en los hombres y en las mujeres que leerían el mensaje en tiempos futuros. La tierra, que es un material modesto en apariencia y es un elemento supremo para la vida humana, y Disner trabaja sobre la tierra. A los 200 grados, como se mencionaba, arde la arena para dar paso a la cerámica. Del previsible calor infernal de los hornos, no importa que sean eléctricos de gas o de leña, el maestro Rodolfo extrae un colorido de frescuras. El tiempo para enfriar el arte seguramente es la escala del tiempo para formar al artista. Las mujeres ha sido un tema recurrente en la obra de Rodolfo Díaz. Se ve y se siente la voluptuosidad de las costeñas y la sensualidad oculta de las referencias plásticas de otras latitudes. Disner recrea la metáfora y lo sumerge en la contemplación que es complicidad y encuentro liviano. Sin embargo, la sensualidad de las mujeres de Disner, las mujeres que pinta Disner, no es solamente para el disfrute del varón, sino para recrearse en la mujer misma. Las mujeres que pinta Disner no son objetos, sino sujetos de sensualidades misteriosas o explicables, ocultas o visibles. Las mujeres que pinta Don Rodolfo tienen diversas presentaciones. Lo mismo las encontramos en lances de lucha o como de cortesía con las especies y los frutos solares. Lo mismo posando para la vista en el agua que en el encuentro lúdico con delfines, angulas o haciendo sonar un estético caracol marino. Su pintura cerámica, abstracta, debo decirlo, no les fíen porque la abstracción en Disner parece escapar por la ventana de los colores. Su visión de lo substantivo con nombre y actas humanas o solares de origen lo traiciona y las abstracciones toman formas y contenidos. Se siente que el pintor ceramista quiere mostrarnos sus vivencias y percepciones. En ese terreno no hay limitaciones abstractas, sino una consistente visión hacia los seres de existencia real y formas definidas. Sus Quijotes, lo mismo que sus Cristos, no expresan los dolores ni las penalidades que la tradición en todos los sentidos le ha asignado a estas dos figuras. Más que los signos del martirio, los Cristos reflejan un trasfondo pensante. Y lejos de invocar a la indulgencia divina, los Cristos parecen llamar la atención sobre lo humano. En el caso de los Quijotes, más que referir la diletancia, los hombres de la mancha, hechos en tonalá, nos pintan a un caballero que es el hijo predilecto de la locura. Los Quijotes de Disner son discreta pero consistentemente lúdicos. A los 1200 grados centígrados, el barro se funda. El hacedor crea figuras que parecen estar en movimiento. La danza es un juego voluptuoso, pero esa sensación se alcanza solamente cuando una imaginación se genera este movimiento. Los peces que pinta Disner parecen moverse como peces en el agua. Lo hacen con tranquilidad, como si estuvieran conscientes de que en ese entorno es inevitable y por eso mismo sus milenios genéticos les han enseñado a sentir los placeres del agua. Para el pintor, el mar en sí tiene un comienzo. Empieza cuando el barro caliente se enfría y se llena del color azul respectivo. El mar empieza cuando los cayucos se alejan de la orilla y como si eso no fuera suficiente cuando la palmera y sus trasfondos parecen despedir a los mareños. El mar, como lo dice José Emilio Pacheco, empieza cuando uno lo mira y termina en cualquier parte. El arte como el mar es y está en todas partes. Sin embargo, los mareños en esta obra seguramente son los mareños de Chiapas. Los chiapanecos percibimos su voz, sus caminares festivos. Es probable que sean de Tonalá o quizás son de Pijijiapan o en los límites entre Chiapas y Oaxaca o de Paredón o de Boca del Cielo. Sus mujeres son las sirenas definitivas, las sirenas chiapanecas. El fuego que Disney enciende no tiene ninguna intención purificadora. El calor no es para redimir culpas, sino para promover las sensualidades y los ejercicios lúdicos. El fuego es un intento de sustituir al sol y de domesticar el calor para que los hombres lo disfruten en el espacio del color. El fuego-sol de Tonalá también formó a este artista. A los 1200 grados centígrados el barro arde. A los 81 años el artista recorre el barro que ha sido domesticado por el fuego y por el tiempo. También el tiempo ha pulido las potencialidades innatas de Rodolfo Disney. Le ha convertido en un chiapaneco ejemplar, privilegiado en el enigmático ángel del arte, digno de ser homenajeado y en el mejor de los homenajes que su obra sea conocida por las nuevas generaciones y en otras latitudes. El libro que hoy se presenta tiene ese propósito. El arte de Disney está lejos del pamfleto o de la prédica moralizante. Su compromiso es con el arte, que a pesar de la limitación de los materiales que maneja, es un arte de amplias y amplísimas libertades. El arte no tiene mayores compromisos. El arte de Disney, para citar a Borges, simplemente sucede. Muchas gracias.